Buenas tardes, estamos con este país donde quiero que nos acabo de formar mi tercera fila de trabajo y me toca a mí no me da el pano de tiempo. A nosotros nos vamos a ir a la ciudad de Juan y a la ciudad de Juan de México. A nosotros nos vamos a ir a la ciudad de Juan. A nosotros nos vamos a ir a la ciudad de Juan y a la ciudad de Juan. A nosotros nos vamos a ir a la ciudad de Juan. A nosotros nos vamos a ir a la ciudad de Juan y a la ciudad de Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto grande estar aquí con ustedes. Estuve pensando cómo ajustar el tema de mi exposición, tratando de hacerlo lo más coherente posible con el espíritu de las dobles jornadas. Y con la invitación que me fue formulada, es decir, construir o tratar de desarrollar una mirada política dentro del horizonte de las prácticas. Estuve viendo los ejes de la convocatoria y vi que la cuestión de la evaluación ocupaba un lugar más o menos importante. Entonces yo lo que he hecho es armar una propuesta que ahora les voy a leer que intenta ver la evaluación, pero no tanto desde un punto de vista didáctico, llamémosla así, sino desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista político, es decir, la evaluación tiene múltiples aristas, algunas de las cuales no exploramos habitualmente. Yo quería marcar simplemente algunos puntos en esta cuestión y después que los conversemos. Es decir, más que nada es eso, abrir un horizonte temático en algunos aspectos que por ahí creo que no están, o habitualmente no son del todo pensados, y que lo conversemos. En nuestras sociedades contemporáneas, la educación se ha desarrollado alrededor de un punto de tensión. Por un lado, pretende preservar un estado de cosas, que es el estado de cosas dominante de la sociedad, y por otro, promover el pensar crítico, la independencia de criterio, la creatividad, etc. Es decir, por un lado se promueve la formación de un sujeto libre, a través de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de un pensar crítico, y por otro se aspira a que este sujeto sea gobernable, por ejemplo, a través de la conformación de un ciudadano razonable. Se pretende el despliegue de las personalidades en autonomía, y al mismo tiempo se procura la transmisión de la cultura y los valores dominantes. Más específicamente, esta tensión es reflejada en la necesidad institucional de constatación y control de lo que se aprende frente a la libre circulación de saberes y prácticas en las escuelas. O más aún, entre lo que supuestamente enseña la institución y lo que efectivamente se aprende en ella. Por un lado, conformación de ciudadanos adaptables al sistema democrático vigente, a través de la transmisión de ciertos conocimientos. Y por otro, subjetivación novedosa o creativa, constituirán los polos entre los que se juega el destino de toda educación institucionalizada. Tradicionalmente, esta contraposición ha tratado de no verse como tal, ya que se ha considerado que la socialización y la subjetivación son en última instancia identificables, o mejor dicho, que habría una continuidad inexorable entre ellas. En este sentido, la escuela era concebida como una institución que transformaba los valores de una sociedad en normas o principios universales, los cuales establecían, supuestamente, las condiciones para la emergencia de personalidades libres. La educación aseguraba entonces, simultáneamente, la integración de la sociedad y la promoción del individuo. La transmisión del saber liberaba en el mismo movimiento en que formaba ciudadanos criteriosos. Como sabemos, esta concepción de la función de la educación ha sido objetada desde diversas posiciones. En especial a partir de los años 70, cuando se puso en el centro de la atención política sobre la educación, la cuestión de la producción y reproducción de la sociedad capitalista. En ella, el sistema educativo, se decía, cumpliría una función decisiva en la constitución de la subjetividad, contribuyendo a formar o consolidando el orden social imperante. Aquellas posiciones han sido agrupadas y caracterizadas en algún momento con el nombre más o menos simplificador de reproductivistas. Esta perspectiva crítica, que ocupó un lugar importante en los debates educativos y pedagógicos de años atrás, hoy se ha ido transformando y modificando sus focos de análisis. Este desplazamiento se debió, en gran medida, a las vibrasas críticas de que fuera objeto y el progresivo surgimiento de otros planteos, que de diferentes modos fueron reintroduciendo la importancia y la necesidad de la participación de los sujetos en la dinámica social escolar, destacando la función de la educación, no como mera reproductora, sino como potencial compensadora de desigualdades, etc. No podríamos, en este momento, abordar el estado actual de estas cuestiones, ya que supondría revisar con cuidado los conceptos de igualdad, equidad, justicia, etc. Pero sin mencionar que cualquier análisis de la evaluación en el sistema educativo formal, hecho desde un punto de vista político, debe inscribirse en este cuadro general y que la idea de la tensión que soporta toda institución educativa entre la repetición de lo que existe y la posibilidad de surgimiento de alternativas o construcciones diferentes, es algo permanente y constitutivo. Personalmente, creo que el polo de la repetición, o sea, el de conocimientos, de prácticas, etc., está mucho más extendido que el de la creación, o sea, el de la posibilidad de que los ámbitos educativos formales den lugar a algo diferente de lo ya establecido. Más allá del análisis didáctico de las evaluaciones como sumativas o formativas de resultados, de procesos, etc. La evaluación en su conjunto cumple, evidentemente, una función estratégica en la conformación de un estado de cosas y en la legitimación y administración de los eventuales cambios. Podría decirse que esto es inevitable en cualquier sociedad que pretende perpetuarse y que, por lo tanto, cualquier novedad o creación debe tener que ser regulada y normalizada, quizá. Pero justamente lo que se nos presenta como inevitable merece ser al menos discutido. Se trata de que podamos pensar las tensiones que he mencionado, porque al fin y al cabo constituyen las paradojas en las que se asienta toda educación institucionalizada. Voy entonces, simplemente, a mencionar lo que creo son algunos supuestos del lugar de la evaluación analizada desde un punto de vista político. Algo así como las condiciones en que las instituciones educativas evalúan y, por lo tanto, la dotan de un significado particular. La ciudadanía para la cual la escuela actual estaría supuestamente formando no es algo definible unívocamente. De hecho, la misma expresión, ciudadanía, puede referirse al ámbito de la polis griega, al derecho romano, a la revolución francesa, a la constitución norteamericana, etc. Hoy día, la significación de la ciudadanía está inscripta, como sabemos, en el capitalismo contemporáneo, está sustentada políticamente en diferentes concepciones del liberalismo en su amplio espectro. Y las sociedades capitalistas ponderan el éxito personal, la competencia, la acumulación de bienes, el triunfo individual, etc. Estos son sus valores. La escuela no es una abstracción de estas circunstancias. Los chicos y los jóvenes que transitan nuestras instituciones escolares viven en este mundo que, de manera consecuente, los dispone a competir para su subsistencia en el mercado de trabajo, en los estudios, etc., y a esforzarse por triunfar. Deben esforzarse para lograr, de acuerdo a sus méritos, mejores lugares en la escala laboral y un mejor posicionamiento en sus vidas. Se suele considerar que la escuela debe dar posibilidades ofreciendo herramientas o competencias para un acceso justo en esta carrera de la vida. Debe hacerse eco, no de la igualdad, sino más bien de la igualdad de oportunidades, que es justamente lo que pregona el libre mercado. Como sabemos, la igualdad de oportunidades supondría, para el mundo laboral y social, que cada uno se va a diferenciar por lo que realmente vale, y no por su destinación de origen. Y lo que cada uno vale debería ser resultado del mérito, del talento o el esfuerzo, y no del destino de clase, de género, de etnia, etc. Esta diferenciación permite justificar de manera circular uno de los pilares del pensamiento liberal, que los que acceden a los mejores trabajos o a las mejores posiciones en la sociedad, lo harían por sus exclusivos méritos o esfuerzos. Y sería la educación quien brindaría la oportunidad de trepar individualmente en la escala social a aquellos que arrancan desde abajo. La igualdad de oportunidades pone de relieve y a su vez da lugar a las desigualdades legitimadas, que son justamente las de la capacidad, el talento, el esfuerzo o el mérito, que pasan a ser las llaves del crecimiento, entendido este de manera primordial como crecimiento individual. Vivimos entonces en una sociedad meritocrática, competitiva, de ganadores y perdedores, y laboralmente jerarquizada, en la que hay trabajos mejores y peores. Pero sobre todo, la sociedad en la que vivimos naturaliza el hecho de que haya trabajos peores, que de todos modos alguien debe hacer para que una sociedad funcione. Y lo que naturaliza más específicamente es la consideración de que los que acceden a los mejores trabajos o padecen los peores, en el fondo se lo merecen, porque todos supuestamente tendrían iguales oportunidades, o podrían llegar a tenerlas si funcionan en determinado tipo de políticas educativas, y estaría en cada uno saber aprovecharlas. Y se vuelca entonces, sobre la educación institucionalizada, la responsabilidad de ser garante del acceso a las mismas oportunidades dentro de una sociedad que discrimina. La escuela podría compensar, se cree, las injusticias que genera la propia sociedad de la que esa escuela forma parte, y poner a todos más o menos en el mismo punto de partida en la carrera de la vida. Podríamos preguntarnos con franqueza si esta es la función política que deberíamos atribuirle a la escuela, ser la garantía justiciera del individualismo liberal, liberal en un sentido amplio el término. Se da por sentado que la escuela favorece o debería favorecer la movilidad social. Pero si analizamos con cierto detenimiento, nos preguntamos, ¿la movilidad social de quién? Obviamente de los que están más abajo, que deberán demostrar que si son esforzados y hacen méritos, podrán subir individualmente algunos escalones de la escala social. Pero tienen que probarlo, tendrán que demostrar al sistema educativo en primer lugar que pueden llegar, que pueden llegar a ser seguramente, por ejemplo, empleados de un sector que no tiene que demostrarle nada a nadie, dicho sea de paso. Los sectores privilegiados de la sociedad saben muy bien que el destino social de sus hijos no va a estar dado por cómo les vaya en la escuela. La idea de movilidad social a través de la educación les es completamente ajena, ya que por cierto, los que están arriba, ¿a dónde van a ascender? Llegados a este punto, parece entonces que la evaluación podría adquirir diferentes sentidos entre los evaluados de acuerdo a cuál sea su origen social, pero también cultural, étnico, etc. Cuando algunos aprueban, prueban, los que aprueban, prueban algo más que disponer de algunos saberes o competencias, prueban que son merecedores de un reconocimiento institucional que les permita, a su vez, ascender socialmente. Esta superposición de la evaluación con la necesidad de demostración introduce otra cuestión que merece revisarse. Y merece revisarse porque hace manifiesta una dimensión funcional de la actividad de maestros y profesores que no siempre se tiene en cuenta. Es la que los identifica más que como transmisores, mediadores o facilitadores del acceso al conocimiento, como funcionarios del Estado que tienen como tarea testimoniar o dar fe de que tal persona cumplió con los requisitos formales que la autorizan a ser acreditado en un nivel de conocimientos X. La acreditación supone que la palabra del otro no debe ser simplemente expresada, sino que debe ser probada. Y si no hay algún tipo de prueba instituida, esa palabra no tiene valor. La esencia del concepto de evaluación contiene el germen de la desconfianza. La desconfianza sería algo así como la hipótesis sobre la que se construye la posibilidad de transmisión institucional del saber, ya que todo aprendizaje debe ser constatado. Esto significa que ningún evaluador puede admitir sin más la palabra del evaluado, sino que como bien sabemos, el evaluado debe rendir cuentas de sus afirmaciones, debe probar lo que dice o lo que hace. La educación institucionalizada anula la posibilidad de una afirmación que debería ser esencial en todo aprendizaje que comprometiera íntimamente al que aprende. Anula la posibilidad de afirmar, yo aprendí lo que quería saber, yo ya aprendí. Y la anula porque se supone que el que aprende no está en condiciones de decir esto. Hay una irrupción subjetiva en la continuidad establecida de la transmisión de conocimientos que no es tenido en cuenta. La palabra de ese yo que habla en primera persona y que enuncia su vínculo personal con los conocimientos no es admitida. No puede ser admitida diciendo eso. La institución le exige a quien dice haber aprendido que demuestre que aprendió y eso que aprendió será obviamente lo que la institución quiere que aprenda. De lo contrario no habrá acreditación. Y quien determina en última instancia que alguien haya aprendido es obviamente el que enseña. Es como sotuismos quien opera como testigo del aprendizaje y da fe de ello. Es decir, que la relación subjetiva con el saber, esto es lo que alguien sabe o no, está determinada en última instancia por la decisión de otro, el profesor. Y esto tiene algo de paradójico. Por ejemplo, la relación personal que establece alguien con el conocimiento o con un saber, se aprende a que la regule otro. La subjetivación producto del vínculo con nuevos conocimientos no está decidida en última instancia por uno mismo. La relación más íntima que establece uno con los saberes, que es la apropiación de nuevos saberes, la termina estableciendo un tercero, que es el que tiene la función de legitimarla acreditándola. Esto, por cierto, nos llevaría a diversas cuestiones no menos importantes y más complejas que obviamente no podremos encarar ahora. La educación institucionalizada reafirma una concepción del Estado en sentido genérico y el lugar que corresponde o puede corresponder a cada uno de los miembros en la sociedad. La integración progresiva de dichos miembros desde su infancia es realizada de acuerdo con un conjunto de prescripciones y normativas que son las dominantes y que intentan garantizar que lo que hay se mantenga o se modifique de una manera permitida o tolerada. La posibilidad de reproducción de las sociedades se dirime entonces en el sostenimiento de un vínculo cultural, en tanto difusión de los saberes tradicionales, las costumbres, las prácticas sociales, etcétera, pero también y fundamentalmente político en cuanto reaseguro del lazo social constituido. Toda reproducción se afirma en definitiva en una voluntad constituyente que establece un territorio y fija una norma. Cada miembro de una comunidad es tenido en cuenta en la medida en que es contado de una manera normal o normalizada. Se legitima de esta manera una distribución social de los lugares y una relación de los individuos con el propio Estado. Específicamente, la evaluación es una forma de normalización. Es decir, es una forma de ubicar a cada uno dentro de un orden normal de distribución de lugares y administrar los posibles cambios de lugares. La evaluación tiene una dimensión política central que atraviesa su dimensión didáctica o pedagógica. El profesor, cuando evalúa y acredita, cumple, como dijimos, el rol de un funcionario del Estado que testimonia que alguien adquirió ciertos conocimientos o habilidades. La evaluación otorga, entonces, una dimensión social al resultado de una prueba individual o una interrogación personal. La evaluación no sólo juzga una tarea encomendada, sino que ubica a quien posea o no los conocimientos requeridos en un lugar del sistema educativo. Y el sistema educativo, independientemente de su ocasional orientación gubernamental, es en definitiva uno de los aparatos ideológicos del Estado y quizás el más significativo. Esto quiere decir que las escuelas no pueden generar, al menos radicalmente, una contrasubjetividad respecto de los valores dominantes de las sociedades en las que están insertas. Por eso la evaluación no puede desprenderse de la significación que le otorga una sociedad competitiva y meritocrática. La clasificación de los resultados o la calificación de estudiantes de poner del mayor o peor, eso no es ajeno de una sociedad meritocrática, por más que nosotros podamos darle otro valor. Y esto es un límite, pero un desafío. Visualizar los condicionamientos propios del mundo en que vivimos y en especial de la institución educativa, que es aquello que nos interpele especialmente, nos da la posibilidad de intentar transformarla de una manera sustancial. Pero esto ya es una decisión política que nos involucra a todos como reales protagonistas de la educación y no como simples objetos de reformas periódicas que suelen llevar las gestiones de turno. Muchas gracias. Gracias. Verónica Piovanni es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó estudios de maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Profesora universitaria, titular ordinaria de grado y posgrado, investigadora de la UNLP, directora de investigaciones, de tesis y jurados de concursos. Autora de numerosas publicaciones, artículos y capítulos de libros. Participó en la creación de la universidad pedagógica. Fue directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente, miembro del directorio de educarse para el encuentro PACA-PACA y directora provincial de educación superior y capacitación educativa entre el 2006 y el 2011. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, en principio quiero agradecer especialmente la invitación por parte del equipo de la Universidad de Quilmes. Les quiero agradecer la posibilidad de participar de este panel en el que trataremos de alguna manera de integrar, después de haber conversado hace un rato con las organizadoras y haber relevado un poco en base al programa y en base a las discusiones que se han venido dando tanto en los paneles como los espacios de exposición acerca de las grandes preocupaciones que han atravesado estas jornadas y que tienen una columna vertebral en la discusión alrededor del derecho a la educación. he pensado en proponerles como tres momentos, tres discusiones, tres temas a abordar que son los siguientes, comenzar resituando, esto ya lo han visto así que lo vamos a pasar como un poco más rápido, el tema del derecho a la educación desde la ley nacional, un segundo momento para pensar de qué manera esta medular definición, prescripción y posicionamiento define nuestras prácticas docentes, interpela a las instituciones formadoras, interpela nuestra práctica como educadores y un tercer momento que viene siendo objeto de muchas preguntas que me acercan permanentemente que tiene que ver con empezar a develar, a desmontar, a encontrar las pistas de por dónde va el proyecto educativo de la gestión actual. ¿Cuál es el proyecto? ¿Existe proyecto educativo? ¿En qué consiste? ¿Qué nos están proponiendo? ¿Para dónde vamos? ¿De qué manera esto conmueve, toca, afecta las prácticas docentes y la organización de nuestras escuelas? ¿Cómo interpela o de qué manera nos posicionamos desde las instituciones formadoras frente a este aparentemente todavía escurridizo proyecto educativo que no termina de enunciarse por parte de sus promotores con todas las letras y que parece escamotearse en una reapropiación pero vaciada y modificada de contenido de nuestras propias palabras? Parece que dicen que estamos haciendo lo mismo pero el significante evidentemente está significando cosas distintas. ¿Qué está significando? Bueno, acá me voy a como aventurar en una serie de reflexiones que venimos masticando, que venimos discutiendo, que venimos analizando con distintos colegas en ámbitos académicos, en ámbitos sindicales, en ámbitos políticos, venimos trabajando sobre estas cuestiones intentando darle cuerpo a esta reflexión e identificando estos indicios, que son más que indicios, que ya son hechos, que tienen nombre y que queremos entonces también deconstruir. ¿De qué se trataría el proyecto educativo de la nueva campaña del desierto? Para ponerle un título así, autoproclamado. Bueno, el primer punto entonces lo vamos a pasar más brevemente porque todos creo que lo tenemos bastante claro. Estamos cumpliendo 10 años desde la sanción de la Ley de Educación Nacional. Eso fue un hito, fue una bisagra histórica en términos educativos y ustedes piensen que todo proyecto de ley y todo proyecto educativo, y esto lo quiero enfatizar fuertemente, siempre está ligado a un proyecto de país. No es que encaje perfecto, no es un modelo de acople que encastra de una manera lineal el proyecto educativo y el proyecto de país. Sin embargo, hay continuidades, hay líneas de inteligibilidad importantes entre el proyecto educativo y el proyecto de país. Esa ley tenía que ver con un proyecto de país y con un proyecto educativo en el que la definición medular, y ustedes lo han visto a lo largo de todas estas jornadas, la definición medular es entender a la educación como derecho y al conocimiento como bien público, como derecho personal y social. Entender al Estado como responsable principal e indelegable de su garantía. No quiere decir que esto haya ocurrido. Esto me gusta mucho y yo sé que estas jornadas las abrió Eduardo Rinesi. Eduardo siempre dice que uno no patalea por un derecho que ya tiene, que ya está conseguido. Capaz que lo dijo. ¿Lo dijo? Él dice que le da vergüenza hablar conmigo porque ya sé de memoria lo que va a decir. No es verdad, porque es una persona que permanentemente renueva sus profundas e interpeladoras reflexiones. Pero es así, si el derecho ya está conseguido, uno no reclama por algo que ya está. Si seguimos insistiendo y seguimos preguntándonos y seguimos interpelándonos y seguimos cuestionando a nuestras instituciones educativas y reflexionando sobre nuestras prácticas docentes, es porque evidentemente no hemos logrado garantizar plenamente este derecho. Pero tenemos, y aquí va la cuestión también fundamental en términos docentes. Tenemos un posicionamiento ético-político en favor de la garantía del derecho. Es decir, estamos comprometidos a que esto ocurra. Nos importa que ocurra, no nos da lo mismo. Nuestra ley de educación todavía vigente, más allá de que sobrevuelan algunas ideas acerca de la posibilidad, si las relaciones de fuerza le dan para transformarla, por ahora es nuestra ley, está vigente y sigue siendo nuestro programa de trabajo. Es el programa político-pedagógico de nuestras instituciones educativas. Allí está contenida un programa de trabajo y una serie de objetivos que definen ese proyecto. Así como la ley federal definió un proyecto educativo a favor del mercado, así como la ley 1420 definió un proyecto educativo en el que el papel fundamental de la educación era la construcción del ser nacional, de la cohesión, obviamente, dejando afuera a la incultura popular, a la barbarie, hoy, bueno, la campaña del desierto nos trae como una reminiscencia de esta idea de una nueva versión de este fundamento filosófico del liberalismo latinoamericano que es el antagonismo civilización barbarie, que se redita una y otra vez en la construcción política, en la construcción de la alteridad, en la mirada del otro, del otro popular. Esta ley nos puso muchas, nos puso un norte, nos puso un programa. En él está la obligatoriedad de la secundaria, en él está la garantía del derecho al conocimiento para todos. Dicho esto, esta definición supuso también una interrogación, una sacudida, una interpelación para las instituciones formadoras, para las escuelas y para los docentes. ¿Cómo formar? ¿Qué debe saber? ¿Cómo debe construir su posicionamiento? ¿Qué tipo de docente para esta Argentina, para esa Argentina capaz de garantizar el derecho a la educación? ¿Cómo formar el docente para el derecho a la educación? ¿Qué tipo de institución formadora? ¿Qué experiencias atravesar? ¿Qué saberes incorporar? ¿Qué prácticas desarrollar? ¿Qué discursos? ¿Qué fundamentos? ¿Qué institución formadora tiene que hacer eso? Que no deshonre con su organización institucional, con sus formas de enseñar, con su construcción del otro, aquello que dice, está defendiendo. Cosa que nos pasa muy frecuentemente, ¿no es cierto?, a los docentes. Yo siempre me pongo como ejemplo, o sea, como mal ejemplo, de los que muchas veces intentamos renovar nuestras prácticas pedagógicas y si uno tuviera que someterse al análisis crítico de la pedagogía y del posicionamiento implícito en el hacer, es decir, si me hacen un ADN de mis clases, no sé si todo lo que digo en términos de las teorías pedagógicas, político-pedagógicas a las que escribo, me sale muy bien, digamos. Puede haber algunos baches y esa también es parte de nuestra tarea crítica. Bueno, planteado esta cuestión, me parece que lo que tenemos que abordar aquí, en este segundo punto, pensando en términos de cómo se interpelan las instituciones educativas, qué docente formar, qué docente capaz de llevar adelante el derecho a la educación. Creo que hay algunas categorías que nos van a servir para pensar esto. Yo tomaría aquí prestadas las definiciones que nos ofrece un intelectual, un pedagogo, un amigo recientemente fallecido, Jorge Huergo, no es tan recientemente, ya hace más de un año, pero a mí se me hace cerca, que escribió un libro que se publicó hace poco, es un libro póstumo, que se llama, muchos de ustedes lo conocerán, La educación y la vida. Allí, Jorge, está libre en internet, así que pueden acceder a él gratuitamente. En ese libro, Jorge nos invita a revisar a través de una historización, nos dice, las memorias de las que estamos hechos, las matrices culturales que nos han parido, esos discursos, esas prácticas y esas representaciones que nos configuran en las instituciones y que devienen, se han ido modelando, no se han ido modelando, se han hecho cuerpo en nosotros, son el material del que estamos hechos y como tradiciones enmudecidas, silenciosas, invisibles, habitan en cada una de nuestras prácticas, en nuestros discursos y en nuestras representaciones. Es bueno tener en claro estos tres planos, las prácticas, los discursos y las representaciones. ¿Cómo objetivar? ¿Cómo convertir en objeto de análisis? ¿Cómo desmontar? ¿Cómo desarmar? Si son justamente las memorias pedagógicas, aquellas que se inscriben en nuestra biografía, que están instaladas en el hábitus profesional, aquellas que a veces la formación inicial, yo sé que acá hay gente que está haciendo práctica, residencia, intentó sacudir, intentó poner en crisis y que uno entra a la escuela y parece que se fagocitara toda esa capacidad interpeladora que la formación intentó promover y de pronto, como una máquina succionadora, parece que la institución normalizara, disciplinara, reordenara. Y uno dice, ¿cómo construir, cómo reconfigurar un posicionamiento ético, político y pedagógico que vaya en favor del derecho a la educación? ¿De qué manera puedo objetivar eso si es lo que soy? ¿Me concentro solo, hago introspección, hago psicoanálisis, hablo con una amiga? ¿Qué hago para, o amigo, qué hago para conjurar si son los discursos que circulan en la escuela? ¡Ay, la familia, la sala de profesores! Nosotros podemos escribir un libro de todo eso. Cuando nosotros pusimos en marcha el Programa Nacional de Formación Permanente de nuestra escuela, en las primeras jornadas institucionales, lo que trabajábamos era esto, las cosas que salían. Es decir, las cosas que salían tenían que ver con efectivamente lo que pensaban, lo que sentían, lo que creían, que era su trabajo, que eran las familias, que eran los niños, que eran los jóvenes. Entonces, buena parte de los docentes, y se daban flores de discusiones. Recuerdo que una de las primeras discusiones que se dio, uno de los primeros ejes que apareció en la discusión, fue aquel que planteaba como polos antagónicos o no, inclusión y caridad. Fue la primera gran discusión. Había muchos docentes que decían que no podían garantizar el derecho a la educación, no lo decían así, lo velaban, lo adornaban, le ponían moño, ¿sí? Porque no es posible con determinados sujetos en la escuela. Esos sujetos que me tiran el curso para abajo. Yo hago todo bárbaro. Enseño, ¿sí? En esta concepción también monocrónica del aprendizaje, pero no se puede. Si queremos calidad, hay que ver cómo seleccionar, cómo ponerlo, no que no vengan, que estén en otro lado. ¿Sí? Había muchos eufemismos alrededor de esta cuestión. Entonces, fíjense ustedes. Para esto, para esta deconstrucción de las memorias de las que estamos hechos, de las prácticas y de los discursos pedagógicos que dan forma, que dan vida a nuestra escuela, y para no caer en la autoflagelación, el programa Nuestra Escuela nos proponía un trabajo colectivo. Y esto es un posicionamiento político, pedagógico también. Creer que el docente es un productor colectivo de conocimiento, que construye saber en su práctica. Que el saber no está en otro lado, solamente en boca de expertos, y más expertos si son extranjeros. Y que lo que yo soy es un mero reproductor o un aplicador. El docente produce, esta es una convicción político-pedagógica, el docente produce saber. No todo el saber que produce, no todos los discursos que circulan, deben ser legitimados porque no van a favor del derecho a la educación. Poder revisar críticamente qué discursos, representaciones y prácticas van en favor de la educación como derecho, es una tarea colectiva. Construir saber colectivo es justamente una de las características de la práctica docente. Produce saber. Necesita el espacio institucional para poder sentarse con otro a producir ese conocimiento situado, a poder revisar y empezar a cuestionar aquellas prácticas que no van en favor del derecho a la educación. Para esto Jorge nos propone tres movimientos. El primer movimiento que se imbrican y se solapan, que van juntos, el primer movimiento es la desnaturalización. Es decir, cómo desnaturalizamos eso que aparece como natural. Eso que, de hecho, casi no podemos objetivar o producir un proceso de extrañamiento porque está tan adherido a nosotros que acá repite el 30%, no, acá se van, acá egresa también. Ah, fenómeno, es como un dato, es como una característica de la escuela. No es algo a problematizar. No es que las familias no acompañan acá, no, no. Pero nosotros tenemos que garantizar el derecho a la educación para el que la familia acompaña, para el que no acompaña, para el que tiene biblioteca, para el que no tiene, para el que los padres tienen título y para el que los padres no fueron a la escuela, para los que los padres le dicen que la educación es importante y para los que le dicen que no es importante. Nosotros tenemos que garantizarle a todos. Desnaturalizar, una tarea colectiva. Decíamos, no es una tarea meramente psicológica, no voy al terapeuta y desnaturalizo mis prácticas educativas. Resuelvo otros problemas y está fenómeno. Pero esta es una tarea político-pedagógica, político-pedagógica. Desmonto los supuestos, los prejuicios, las representaciones, los rituales validados, los ritmos, las maneras de enseñar, las formas de ver al otro, el desreconocimiento del universo cultural del otro. Lo desmonto solo con otros. Segundo movimiento, problematizar. Desnaturalizar y problematizar van juntos. Y por eso se imbrincan, decíamos recién, se vinculan, se solapan, se articulan. Para poderlos modificar. No son inmodificables, ni los discursos, ni las representaciones, ni las prácticas educativas. ¿Cómo construimos un posicionamiento que albergue prácticas transformadoras? Las prácticas pueden ser prácticas hegemónicas, dominantes, emergentes. Residuales. ¿Cómo construimos esas prácticas que transforman? ¿Cómo construimos un posicionamiento docente en el que podemos pensarnos como productores de discurso pedagógico, como constructores de saber, como productores de trabajo colectivo, como profesionales, como enseñantes al servicio del derecho a la educación, donde nuestro trabajo se nutre del trabajo de otros? Y pasamos al tercer punto. ¿Qué proyecto educativo nos estamos encontrando hoy? Muchos me dicen, no, yo no lo logro, no escucho a nadie, bueno, no vas a escuchar a nadie que te lo explique. No te lo van a venir a decir. Hay un escamoteo discursivo. Hay un camuflar y un reapropiar palabras para vaciar de sentido. Estoy de acuerdo en el derecho a la educación. Yo casi muero una vez en una reunión, llego y un representante, todavía no habían ganado las elecciones, me muestra su tarjeta y decía, por el derecho a la educación. Todos estamos por el derecho a la educación. ¿Cómo se construye? Todos estamos por la calidad educativa. ¿Quién te va a decir que quiere, ay no, yo estoy en contra de la calidad educativa? Nadie te va a decir eso. El tema es de qué manera pensamos que se construye calidad. ¿Para quiénes es la calidad? ¿Qué significa calidad? Porque si calidad no es junto con inclusión, si esas trayectorias continuas y completas, con aprendizaje, no son para todos, entonces no es derecho, no es calidad, es privilegio, que es otra cosa bien distinta. Entonces cuando decimos, bueno, ¿por dónde va este proyecto educativo? ¿De qué nos habla? Podríamos también vincularlo, de la misma manera que hicimos, con un proyecto de país. ¿Qué significa esta, que no es un error discursivo, esta campaña del desierto, esta reedición de pensar un proyecto educativo democrático, tejiendo un paralelismo con un genocidio, que pensaba que además un espacio habitado por otros sujetos era un desierto. Entonces, tenemos que pensar varias cuestiones alrededor de este proyecto que se nos escurre. Ya hay indicios que ya son más que indicios, son hechos que nos permiten ir comprendiendo por dónde se va. Una de las cuestiones fundamentales en este sentido, para poder empezar a desmontar, ¿por qué también ingresa de manera tan, yo digo, a veces entra como por un guante, calza adentro? ¿Por qué ingresa acríticamente en las escuelas parte de este discurso pedagógico? ¿Por qué les hace tanto sentido al sentido común docente? La idea del mérito, pongamos la idea de la plazo asociada a la jerarquización, la idea de las pedagogías que abrazan pensadas como facilismo, como dádiva, como regalo, como complacencia, como condescencia. Se acabó la condescendencia pedagógica, nos dice. ¿Quién propuso la condescendencia pedagógica? Es una falta de respeto profunda en el reconocimiento del otro. Entonces, cuando tenemos que desmontar este discurso, yo entiendo que hay una parte que no se plantea abiertamente, que es la parte de la consideración del Estado. Y Alejandro lo planteaba recién. Como se nutre de un discurso filosófico, económico, político, que abreva desde hace muchos siglos en todas las filosofías liberales, en particular en la economía liberal, esta idea de que en la disputa social, el mercado es el administrador, el asignador natural más insospechado de premios y castigos. Por lo tanto, el Estado, el Estado populista, el Estado demagógico, el Estado intervencionista, produce distorsiones sobre el natural proceso de intercambio de los sujetos que, intercambiando y compitiendo naturalmente, será el propio mercado, será la lógica social, la que determinará, sin sospecha posible de ideologismo, sin sospecha posible de ningún tipo de intervención distorsiva, a quién le va bien y a quién le va mal. Te fue bien o te fue mal, es por mérito o por incapacidad tuya. Esta forma de ordenar el mundo es absolutamente, es la forma en que expresa la naturaleza de los sujetos. Por eso se naturaliza, por eso hay una naturalización del orden social. Dicho, digo esto porque aquí la concepción del Estado es que el Estado es un elemento distorsionador, sobre todo cuando subsidia, cuando acompaña, cuando apoya, cuando invierte, cuando sostiene a los sectores populares. Por lo tanto, de lo que se trata es de habilitar, corriendo al Estado, cada vez que el Estado se achica, cada vez que el Estado se corre de la responsabilidad educativa, cada vez que brinda una capacitación menos, cada vez que no produce libros, cuando no entrega las computadoras, cuando no desarrollamos soberanía digital, cuando no producimos parte de ese equipamiento con tecnología argentina, cuando no producimos ARSAT, cuando no generamos libros producidos con editoriales propias, le estamos abriendo un maravilloso negocio al mercado. Un mercado con el cual hay ciertos compromisos. Tercerizar exige achicar el Estado, porque para abrir el espacio, para que el docente le compre el curso a Santillana, para que los currículos estén hechos desde las editoriales, para que Monsanto y Coca-Cola decidan los contenidos de alimentación sana, no sé cómo se llama, para que Microsoft desplace completamente a un software nacional, a Guaira, para que las netbooks chinas, que ahora hasta lo veía, era la octava maravilla, ahí van a llegar netbooks baratísimas de China, hay que desmontar el sistema que hacía que esos recursos fueran financiados por el Estado, no hay derechos, los derechos se ejercen si se tienen, decía Martín, y los derechos cuestan, por eso la ley de educación nacional fue acompañada de una ley de financiamiento. Voy a hacer una frase de Lenin, Lenin decía, todo lo que no es presupuesto es ilusión, un poco salvaje, pero digamos entiende el concepto por donde va, esto cuesta, por lo tanto, achicar el Estado, en términos de sus responsabilidades públicas, acompañando y generando políticas de inclusión socioeducativas, y educativas, es abrirle un negocio al mercado. Ese mercado que, el que se vio perjudicado, el de la mercantilización, el de la feria de los cursos infinitos con puntaje, el del combo de cursos, para poder ascender en la carrera, en el que el docente está entrampado, ¿cómo habilitamos de nuevo la feria persa? Bueno, hay que ir achicando la oferta estatal, hay que ir achicando los libros que se entregan, le abrimos negocio al mercado. ¿Cómo legitimamos todo esto? Y bueno, hay varios elementos, la evaluación es un elemento, lo explicó perfecto Alejandro, la neurociencia que ahora llega como una especie de neopositivismo, es el argumento biologicista, es como una reescritura lombrosiana, no porque toda la neurociencia sea mala, pero hay una apropiación falaz de la neurociencia, en el que el problema o lo que debemos estudiar son los cerebros, son cerebros que aprenden, no personas que aprenden, no sujetos que aprenden. Por lo tanto, el problema está en los cerebros, no en las oportunidades que tuvieron los sujetos, es una manera de velar, de oscurecer, de poner bajo la mesa las desigualdades sociales y las oportunidades de las personas. No son cerebros, sueltos. Son personas que tuvieron distintas oportunidades, distintos contextos de socialización, desigualdades. Y de la mano de esto viene el argumento moralizante, o sea, tenemos el argumento biológico, así, una reedición de Spencer, siempre con un fuerte elemento racista, y la explicación moralizante que es la meritocracia. Si no, es porque no te esforzaste, no habrás hecho el suficiente esfuerzo. Eran las mismas lógicas que en los 90 te explicaban cuando no tenías trabajo, que era porque no te capacitaste o porque no sos emprendedor. Entonces, la culpa es tuya, no del proyecto social, económico, político, que habilita una pérdida y una destrucción del empleo. Competí con otros. La competencia es otro elemento constitutivo. Yo creo que hay que desmontar estas cuestiones. ¿Por qué entran acríticamente en la escuela? ¿Por qué les encanta? Si se fascinan, se encandilan. Vino la fundación Fulbright. Y acá está el otro elemento. Si nosotros creíamos que cada docente es productor de conocimiento, aquí te quieren dar una especie de guión, una especie de didactismo, porque no quiero decir que es la didáctica, yo decía hace un rato una especie de despotismo, de un didactismo guionado. Docente ya no es. Vieron cómo uso palabras así como exageradas. Hoy tengo este problema. En el que el docente no es productor. Y si el saber se produce en otro lado, los expertos dicen, dicen los diarios, según los expertos todo es un desastre. Según los expertos que vienen de los foros internacionales, de los ámbitos donde se produce conocimiento, y cómo se valida esto una y otra vez, este colonialismo pedagógico en el sentido común. Esta idea de que el saber lo producen otros, y llega a la fundación Fulbright, y llega un documento de no sé dónde, que lo produzco. Esta idea que convalidan los organismos internacionales. Y el último punto, minúsculo, para cerrar. El operativo Aprender es la más potente herramienta, la única iniciativa política de este proyecto. Todo lo demás es, hacemos todo lo mismo, todo lo mismo vaciándolo, ¿no? Pero todo lo mismo. Pero Aprender es una fuerte iniciativa política, que redita modelos como el modelo mexicano, y que pone en juego las cuestiones que ya desarrolló Alejandro. Hay que estar atentos con estas cuestiones, porque no es sustraerse a la evaluación. No se trata de cuestionar la evaluación como un mecanismo corporativo defensivo. Es que hay que estar alerta cuando la evaluación es la búsqueda de evidencias, evidencias a propósito, estoy usando esta expresión, para convalidar y legitimar un proceso de disciplinamiento, de precarización laboral, un proceso de deslegitimación. La instalación de una lógica muy fuerte en los organismos internacionales, esta discusión la tuve en varios foros internacionales, esta idea de que los docentes deben ser contratados de forma individual y estimulados con incentivos selectivos, en particular económicos y simbólicos, por fuera de las representaciones sindicales a las que permanentemente se van horadando en términos de la sospecha sobre comportamientos pseudo-mafiosos. Esto va a ser en México constantemente. Entonces, pensar al docente también como trabajador, la dimensión del docente como trabajador, pensar en estas cuestiones, vamos a estar atentos a estas cuestiones, comprender el sentido político, más allá de lo que se presenta como neutral, como una herramienta técnica, como imposible sospechar que detrás de ello haya ninguna intencionalidad política, simplemente una herramienta de conocimiento. La evaluación verdaderamente sirve cuando es formativa, cuando va para la mejora y cuando construye formas de transformar con el otro y en la escuela, en la confianza de que esa herramienta es para mejorar y no para castigar, no para construir ranking, no para competir, porque el derecho es para todos, no solamente para los que están en las escuelas top. Bueno, cierro simplemente con una reflexión de García Linera, que estuvo hace poco en la Argentina recibiendo varios premios y a mí me conmovió mucho una expresión que tuvo cuando le dimos el premio a Rodolfo Walsh. Él dijo, ¿qué lleva a un sujeto, a un ser humano cuyo sentido de la existencia, según la propia naturaleza de la supervivencia y de todo lo que alimenta nuestra vida en sociedad, en este contexto, es el de querer vivir a decidir, escribir una carta a la Junta Militar, después denunciando sus crímenes, después de haber sufrido la muerte de su hija, sabiendo que esa decisión le cuesta la vida. ¿Por qué elegir la muerte? Y no la vida, que es lo natural. Bueno, nuestra reflexión iba por ese lado, no es que nosotros elegimos, no estamos en una situación crítica como la de Rodolfo Walsh, llevado a ese extremo de una decisión ético-política de semejante naturaleza que compromete su propia existencia. Pero sí estamos interpelados permanentemente al compromiso ético-político. ¿Qué somos capaces de entregar por los demás? ¿Cuánto de nosotros pondríamos en juego por garantizar un mejor destino a otro? Si nuestra tarea es educativa y ese destino está dado por nuestro trabajo garantizando derechos, ¿qué hacemos para no mirar para el costado, para no ser indiferentes a la vulneración de los derechos, para no hacernos los tontos por conveniencia, sin ser kamikazes ni locos, ni dementes, pero actuando inteligentemente para intervenir político y pedagógicamente en nuestras escuelas? Simplemente seamos capaces de entregar lo más que podamos porque nada enaltece más a la condición docente que hacer algo por los demás. Ese es el sentido de nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas, reflexiones, comentarios. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cerramos entonces? Sí. ¿Cerramos? Bien. ¿Tengo comentarios? No es pregunta. Se me quiebra la voz y discúlpenme, pero me emociona escucharla. Soy capacitadora del Programa Nacional de Formación Permanente y ayer no pude venir porque terminé agotada. Me hubiese gustado escucharla Claudia Bracci. De nivel secundario soy de Morón, me vine desde Morón, no conocía Bernal, no conocía la universidad, es hermoso todo acá. Pero sobre todo es gratificante escuchar sus palabras, particularmente a vos, Verónica. Soy profesora de política institucional en institutos de Matanza y de Morón y la revolución se hace en el aula. Es así. Es lo único que quería compartir y decírselo personalmente. La revolución se hace en el aula. La ley no cambió, por lo tanto los fundamentos siguen estando en la ley nacional, la provincial y el marco curricular. Y esos son los basamentos de donde vamos a partir. Nada más. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra reflexión de un docente que trabaje en el aula de la escuela? Bueno, me... Hola. Una pregunta para... En realidad lo que quería pedirle a María Verónica era si podría desarrollar un poco más su punto de vista acerca de las neurociencias. Porque desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, esa disciplina como que está demasiado estigmatizada, ¿no? Obviamente por el tipo de uso que está haciendo el mercado. Y me parece que nos estamos perdiendo de muchísima información valiosísima para aportarla a la pedagogía y a la didáctica. Entonces me gustaría que desarrolle un poquito más. ¿Puede ser? No tengo mucho para agregar a lo que vos decís en términos de la ponderación porque pienso lo mismo. Por eso fui muy cuidadosa al plantearlo. Porque me parece que obturamos o por un mal uso, por una apropiación tendenciosa y malintencionada, estamos invalidando todo un campo de conocimiento que ofrece saberes que pueden ser interesantes y valiosos. El tema es que estamos en un contexto en que ponemos estas luces de alerta porque el uso, la forma en que se está instalando está fuertemente asociada a una perspectiva neopositivista que intenta biologizar la desigualdad y encubrir tras ese argumento. Creo que también lo maneja de esta manera Karina Kaplan que lo analiza muy bien, lo trabaja muy bien en este tema, es uno de sus temas de estudio, el tema del argumento moralizante y el argumento biologizante. Y hay que tener cuidado en ese sentido. pero es como que no hay que tirar todo por la borda solo por esta cuestión. No se trata de impugnar todo un campo de conocimiento. No coincido con vos, me parece bien. Solo estar atentos. Alejandro, me quedé pensando cuando hablabas del germen de la desconfianza en esta cuestión de que la palabra del otro debe ser probada. Me gustaría si podés ampliar un poquito más porque me da la sensación de que hay otras formas de evaluar y que no están enmarcadas en un tipo de desconfianza. Eso podríamos inscribirlo dentro de una posibilidad de repensar lo que es el vínculo pedagógico. Yo creo que para que podamos hablar de sujetos en sentido estricto en un contexto de educación quien aprende vamos a decirlo así tiene que ser en alguna medida protagonista de su aprendizaje sino lo que habitualmente nominamos como sujeto pedagógico sujeto de aprendizaje es un objeto de las prácticas educativas o de las prácticas pedagógicas. Para que alguien pueda ser llamado en el cabal sentido del término sujeto yo creo que tiene que tener una dimensión de protagonismo en su aprendizaje. O sea que creo que un aprendizaje real en realidad tiene que tener una fuerte componente de autoaprendizaje y la educación de autoeducación. Es decir uno tiene que construir no ser meramente un receptor de lo que otro considera que tiene que replicar. Está inscrito en ese marco el hecho de que hay una yo lo puse un poco provocadoramente ¿no? Que decir yo aprendí yo aprendí es un punto que en la manera tradicional o naturalizada que tenemos de ver y de alguna manera caricaturizado con la expresión yo ya aprendí lo que quería aprender yo ya creí lo que quería aprender en el marco institucional voy a decir bueno está bien tenés que aprender todo esto o aquello ¿no? Entonces el yo aprendí tiene que ver con la posibilidad de establecer un diálogo distinto con quien enseña y quien aprende vamos a decir brutalmente todos términos para entendernos pero sabemos que hay que desarmarlo también ¿no? Que el que yo aprendió tenga una dimensión de diálogo con quien enseña que pueda establecer un vínculo diferente respecto a la construcción colectiva de los aprendizajes es decir sujeto en un sentido más estricto y cabal creo que se tendrían que llamar a quienes conforman la relación pedagógica o sea un sujeto tendría que ser inexorablemente un sujeto colectivo del cual hay distintos protagonistas que son los que asumen los roles de aprender enseñar etcétera pero si no es de esa dimensión creo que es abusivo y voy a provocarlo también en estos términos llamar sujeto al que aprende porque es el objeto de nuestras políticas educativas o nuestras prácticas de aprendizaje en ese sentido lo quise comentar por supuesto que hay muchas evaluaciones que tienen una multiplicidad de aspectos y yo no me quise meter en aspectos didácticos de la evaluación que nos abriría el terreno yo lo puse únicamente la evaluación en una estructura social capitalista quiero remarcar lo de capitalista porque estamos preparando chicos para un mercado de trabajo y en un mercado de trabajo plagado de una serie de valores que son los dominantes son los dominantes y esos valores están construidos alrededor de una jerarquización es decir nosotros vemos que el vencedor es alguien ensalzado digamos en todos los aspectos en deportivos vemos programas de televisión que hay personajes que hacen algún tipo de actividad y hay un tribunal evaluador que los juzga por lo que hicieron en general humillantemente por aquello que han realizado y se ensalza el triunfador y se denosta o se humilla al perdedor y eso forma parte de la naturalización que tenemos de esos lugares entonces si hay alguno que está muy arriba otro muy abajo digamos eso está instalado esa lógica es muy difícil desprender una clasificación es decir una relación de orden como son los números ¿no? desde este contexto entonces a veces pasa desapercibido y así como comparto completamente la idea que debemos como parte de nuestra política reflexión sobre la educación sobre el sistema educativo pensar aquello de lo que somos efectos y todavía no hemos evaluado en su justa medida digamos nosotros hemos naturalizado un montón de prácticas que sin darnos cuenta quizá estamos replicando cosas que por otro lado queremos objetar entonces este quizás es el momento más clave de la mirada crítica de nosotros sobre nuestro propio aprendizaje nosotros somos a su vez efectos de aquello que en alguna medida queremos cambiar entonces estamos en una situación como que es paradójica ¿no? digamos ¿cómo cambiar aquello de lo cual somos efecto? ¿no? como si nos tuvimos que correr de un lugar en el cual no podemos yo creo que este es el desafío más grande y por eso digamos para mí la evaluación tiene un significado político que a veces nos pasa desapercibido bueno esa es un poco la idea de lo que les había preguntado hola buenas noches ambos hablaron de evaluación y a mí la idea que me quedó fue la evaluación que la evaluación no solo juzga sino que ubica sino que ubica habían nombrado por ahí y que la evaluación sirve cuando es formativa con el otro y con la escuela ¿no? ayer en el cierre del panel también del día de ayer uno de los disertantes el profesor había dicho de resistir en las tolderías como contradictoria a lo que se está diciendo sobre esto del desierto ¿verdad? ¿cómo resistimos desde nuestro lugar desde nuestra práctica para que esta evaluación siga siendo formativa y que no nos consuma todo esto de las nuevas gestiones Alejandro me cede gentilmente la palabra es muy difícil porque obviamente hay una fuerte presión de la autoridad en favor de esta herramienta que se constituye en una iniciativa política fundamental para legitimar cuestiones que de alguna forma digamos como que los resultados ya se los podríamos adelantar tenemos una sospecha de por dónde van a ir que es lo que se busca evidenciar pero ahora sí desde una desde una inobjetable rigurosidad pseudocientífica entonces es una decisión del cuerpo docente y directivo de una escuela que debe ser tomada colectivamente ustedes saben que además a los directivos se les abona un plus por hacer partícipe a la escuela de eso o por lo menos en algunas jurisdicciones esto ya está avanzando así es una decisión institucional muy fuerte asumir esto también existen esquemas de punición por lo tanto nunca es una decisión que hay que tomar solos aquí ya hay una estrategia del orden político hay que trabajarlo con la organización institucional hay que trabajar con el sindicato hay que trabajarlo desde otro lugar no es una decisión individual porque si no no va a resultar bien va a ser muy perjudicial para el propio docente se expone enormemente y también está en un sistema reglado que tiene sanciones entonces hay que poder trabajar en ese sentido colectivamente para poder tomar una posición común no puede ser una respuesta individual hola qué tal buenas tardes quisiera preguntarles sobre el tema de evaluación pero enfocando en el dispositivo de aprender por un lado preguntarles si la evaluación aprender que es una evaluación estandarizada y que va a dar mucha información y seguramente la gran preocupación que tenemos todos es qué se va a hacer con esa información yo les pregunto qué otro tipo de instrumento se puede llegar a poner en un proyecto en un país para poder conocer las evidencias o para poder conocer lo que pasa en cada una de nuestras provincias qué otro tipo de instrumento podría servir y cuáles son los que ustedes consideran que fueran necesarios para tomar las mejores decisiones porque ONE 2013 por ejemplo o las anteriores todo ese tipo de información como que no circuló rápidamente por todos lados y generó bueno a mí me generó un desconocimiento porque se implementó una evaluación y no se supo entonces la pregunta de vuelta si tenemos una evaluación con esta determinada característica con una diferencia con respecto a ONE 2013 la preocupación es qué es lo que van a hacer con eso que es el mayor problema pero siendo que en ese sentido no sabemos lo que pueden hacer o lo que van a hacer va a ser malo o perjudicial qué otro tipo de instrumentos ¿se entiende la pregunta Verónica? o sea de qué otra manera se puede llegar a conocer cómo se aprende y cómo se enseña en un país tan grande como este cuál es la otra alternativa de evaluación que no sea aprender siempre las evaluaciones nos ponen sobre la mesa quién quiere saber qué y para qué qué necesitan saber los decisores políticos con respecto al sistema educativo y cuáles son las formas de recolectar de producir de generar esas informaciones yo discrepo con respecto a la cuestión del ONE yo creo que los resultados llegaron a todas las escuelas estaban disponibles yo conozco bien lo que fue la dirección de planeamiento y la distribución de esos datos en las escuelas hubo un manejo también mediático de generación de desconfianza ahora bueno en una última operación hace muy pocas semanas que ponía en tela de juicio la fiabilidad de los datos también la circulación de los datos de ONE ONE es un tipo de operativo de evaluación es un tipo de evaluación sensal que tiene determinadas características y que permite recoger ciertas informaciones hay distinto tipo de instrumentos pero recoger información pertinente qué información pertinente el sistema tiene muchas maneras de producir de producir esa información la evaluación formativa de la que hablábamos es aquella que por lo menos nosotros conocemos bien a fondo ponía en juego el programa nacional de formación permanente aquí hay varios capacitadores que pueden dar fe y explicar en qué consistía el bloque de dos era evaluación institucional participativa y formativa y permitía un tipo de producción de conocimiento que iba a alcanzar luego niveles de sistematización ya estaba diseñado un sistema muestral en todo el país de sistematización todo lo que llamaba sistema de monitoreo y recolección y sistematización de la información cuantitativa y cualitativa no había generado tensiones porque no había ninguna sospecha acerca de hecho era un programa paritado es la primera vez en la historia que un programa de formación primero que es se parita algo que no sea el salario digamos que se puede paritar fuertemente un programa sostenido se han paritado otras cosas que no han sido salario pero no un programa entero de formación y al estar consensuado por los 5 sindicatos nacionales se acompañaba esta estrategia de evaluación de hecho se apoyaba en una experiencia previa que se viene desarrollando desde el año 2010 venía desarrollando el Instituto Nacional de Formación Docente con los institutos superiores allí se desarrolló los que son de instituto pueden dar fe de esto un proceso de evaluación primero de la gestión exactamente del desarrollo curricular de las condiciones institucionales y el año pasado de los estudiantes esto nos permitió producir muchísima información pero se armó de otra manera se crearon se formaron a los propios equipos se crearon se discutieron los instrumentos colectivamente se construyó federalmente se trabajó con las comisiones internas de la institución y externas se fue aprendiendo en el propio proceso y luego se produjeron resultados que son interesantísimos son extraordinarios en cuanto a la potencia que tienen para volver sobre el sistema sobre hay un nivel de devolución además hay una parte que hay un software que es de carga y otro que es cualitativo y vuelve a nivel de la institución a nivel de la provincia y a nivel federal es decir fíjense cómo se puede producir una información el modelo de evaluación del Infod de hecho ha sido presentado en la Internacional de la Educación quizá como uno de los modelos más originales no queda bien para nada que lo diga yo queda pésimo pero bueno porque la verdad que estamos orgullosos de esos instrumentos una batería inmensa solo para la evaluación de estudiantes había una batería de cuatro instrumentos ¿se acuerdan ustedes? trabajo de pareja pedagógica trabajo grupal individual es decir y lo que nosotros decíamos en el estudiante lo que evalúo es el proceso formativo ¿sí? no es que lo evalúo a él solamente evalúo todo el proceso de formación y pongo en juego todas las capacidades los conocimientos que debió o que debe el proceso inculcar promover y forjar es decir hay muchas herramientas yo eso sí los documentos sé eso todo eso está disponible pero además está disponible además en la página del info de los propios instrumentos pero se los puedo pasar sobre todo para los que trabajen en cátedras de evaluación para que puedan desmenuzar ahora no vamos a analizar técnicamente cada instrumento pero te muestro como hay posibilidad de producir información sistematizada rigurosa pero que haga protagonista al propio sujeto bueno vamos las dos últimas preguntas y vamos cerrando la jornada yo más que nada una reflexión algo que dijiste en torno a construir el saber colectivo en nuestra mesa nosotros presentamos una experiencia de documentación narrativa formamos parte de un colectivo docente que hace documentación y se abrió el debate de que si ese saber que se produce a través de la reflexión de la práctica es válido o o que saber tiene más más peso exacto entonces como que se armó un lindo debate que a veces cuesta entender porque justamente como vos decís es un posicionamiento ético político pedagógico del cual uno mira la práctica y reflexiona sobre ella para transformarla era nada más que no sé si da respuesta a las personas que no es mucho para decir simplemente es sumamente valiosa la experiencia de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas y que la manera en que a lo largo de la historia desde el surgimiento de la ciencia como discurso hegemónico digamos de la modernidad se ha constituido y se ha producido la institucionalización y disciplinarización de las distintas ciencias ha ido aparejado o ha ido acompañando también de un estatus que clasifica las formas de producción de conocimiento los saberes considerados rigurosos de mayor jerarquía más fiables y bueno esas jerarquías están fuertemente instaladas en el campo académico y anda a desmontarlas terminé así como muy académica anda a desmontarlas bueno buenas tardes la pregunta sería para usted María Verónica me quedaba con la reflexión que dice que dijo ¿qué pensamos cuando pensamos al hablar de calidad educativa? como docente en formación yo me preguntaba ¿con qué parámetros correctos puedo encontrar qué parámetros no sé para fijarme o ver si la práctica educativa que estoy haciendo es de calidad o no ¿qué parámetros serían los correctos en digamos inmersos en este sistema económico que premia y que castiga digamos no me digan María Verónica porque me dice así mi mamá y no me gusta me quieren llevar a terapia ¿qué hablamos? muchísimas veces hemos intentado hemos esbozado hemos empezado a delinear documentos para poder desarmar esto ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa? ¿qué sería una práctica docente de calidad? a veces hasta le escapábamos a las palabras pero también uno dice ¿por qué hay que renunciar a las palabras? yo tengo ahí yo vengo de comunicación así que imagínense el mambo que tengo con este tema de las palabras ¿no? de qué significantes atravesados por impregnados de múltiples sentidos queremos reponer pero cambiándole parte de los sentidos circulantes digamos de los sentidos hegemónicos cuando hablamos de calidad ¿cómo digo? vos dijiste una frase me encantó que dijiste docente en formación que es una expresión del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires que hizo Jorge Huergo y él usa la expresión docente en formación vos como docente en formación ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿cómo sé que garantizo el derecho? allá hay una dimensión de tu trabajo profesional pedagógico como intelectual que haces con otros y que tiene que ver con la posibilidad y el proceso de incorporación de inclusión con conocimiento con aprendizaje de tus ¿sos de primaria o secundaria? ah geografía una de las últimas disciplinas que se institucionalizó y que además era como así como de las era el espacio nada más nada que ver con las concepciones actuales y los nuevos diseños era el espacio físico donde ocurría todo lo importante pero era ahí de las de las subalternas digamos me parece que sí que trabajar sobre la dimensión de la construcción institucional colectiva de lo que entendemos por calidad educativa de que es inexorablemente un proceso que reúne inclusión con conocimiento con aprendizaje siempre hemos dicho me gustaba una expresión que usaba el profesor Oporto que decía no sea que en aras de la inclusión se renuncie al aprendizaje no sea que en aras de la calidad se excluya era una expresión así como más marquetinera le decía yo pero que de alguna manera toca los sentidos que nos preocupan enseñarles para que aprendan todos romper y trabajar sobre los supuestos sobre los que descansa buena parte de la institución escolar y el saber monocrónico yo vomito lo mismo en todos lados y todos aprenden a los mismos ritmos de la misma manera son los tiempos escolares toda la organización del sistema está basada de nuestros supuestos todo todo el tiempo escolar el currículum todo está armado sobre eso entonces ¿cómo hago? acá tomamos los lindos aportes de Flavia Terigi para trabajar cronologías de aprendizaje que me permitan este reconocimiento este vínculo lo que decía recién Alejandro este trabajo en el que el otro es protagonista colectivo de su propio proceso junto con se genera la condición colectiva del proceso de enseñanza el reconocimiento del universo vocabular preiriano el universo del reconocimiento cultural del otro ¿cómo hago para trabajar? hoy que está en sujetos forjados en la cultura mediático tecnológica vos no tenés problema porque sos joven podés compartir un universo cultural pero también lo tenés que problematizar nosotros que venimos de la lógica escritural y obviamente tenemos algún problema que otro en el ordenamiento en las jerarquizaciones en el vínculo con el hipertexto en la comprensión del sensorium diría Benjamin o dirían expertos en comunicación ¿sí? ¿cómo comprendés el sensorium del otro? ¿cómo se entiende la percepción? ¿cómo se han modificado los marcos perceptuales? en la y son temas que todavía no están están estudiados pero no del todo porque es un proceso de cambio que es un cambio cultural y esos son nuestros estudiantes son nuestros jóvenes ¿cómo se produce este reconocimiento de lo que se llaman los múltiples polos diría Maslaren de identificación subjetiva? ¿cómo se construyen? el mercado es un polo de identificación subjetiva el sujeto como consumidor ¿sí? entonces tenés que sos en la medida en que tenés pero hay otros polos de identificación subjetiva ¿sí? está el del barrio está el comunitario está el mediático el callejero para ponerle tipologías para inventar una suerte de tipologías la identidad de los sujetos se construye con múltiples polos de identificación ¿cómo se van construyendo las identificaciones? bueno esos son otros sujetos ¿cómo enseñar en esos contextos? que aprendan y que es el aprendizaje como relación y cómo lleva del todo todo eso bueno es tarea para el hogar bueno llegamos al cierre de estas terceras jornadas de formación docente y primeras jornadas de prácticas de la enseñanza en la formación docente con el eje puesto en el derecho a la educación quiero agradecer enormemente y en primer lugar a los colaboradores a los estudiantes a los graduados que han puesto el cuerpo el alma horas para hacer posible estas jornadas su trabajo ha sido fundamental aún se ve tan bien porque gracias a la grabación de los paneles los vamos a poder tener disponibles como material de trabajo agradecer enormemente también a los panelistas ustedes presentes se les agradeció en cada momento pero en el cierre agradecer a los panelistas a los coordinadores de las mesas de trabajo que han trabajado enormemente y agradecer fundamentalmente la presencia de docentes y estudiantes tanto de universidades como de los institutos de formación docente fue una gran alegría ver a la universidad llena de estudiantes de profesorados de los institutos de formación docente y no es algo común que ocurra desde el momento en que pensamos estas jornadas buscamos eso el diálogo ambas instituciones formamos docentes y en algún punto ya estamos como cansados de escuchar lo que no se sabe lo que no se puede esa degradación de algún modo de la práctica docente por parte de muchos que no están en las escuelas no están en los institutos formando y me parece que una jornada de formación docente es fundamental el encuentro entre formadores de docentes y estudiantes de universidades y institutos de formación docente y también directivos y profesores de escuelas secundarias de primaria y de inicial el trabajo de las comisiones fue un tenso con alegría pasábamos recorríamos y veíamos las aulas llenas eso es también gracias al esfuerzo y ahí también el agradecimiento tanto al comité académico pero fundamentalmente al comité organizador que también horas de trabajo para que esto sea posible con el eje puesto en el derecho a la educación los panelistas que participaron en los cuatro paneles nos invitaron con palabras que nos conmueven que nos interpelan que nos sacuden para seguir pensando y apostando a una educación donde todos y todas puedan ser educados y en este sentido quiero resaltar el panel de hoy a la mañana en donde estuvieron presentes equipos directivos contando experiencias reales de escuelas secundarias con prácticas educativas inclusivas es que es decir que se puede no quiero imitar a ya saben quién pero y que una de las conclusiones que salieron es que el trabajo colectivo es fundamental para que otros tipos de educación acontezcan y en ese sentido rescato a las instituciones educativas tanto a las instituciones formadoras como a las escuelas como un lugar de encuentro y de formación un lugar de encuentro con otros con jóvenes con niños con adultos que permiten el encuentro con otros mundos y con otras posibilidades de ser hace poco un estudiante cuando le pedí que realizar un análisis de un aspecto de su biografía escolar escribió en la escuela fui feliz y en esto de llevar a revisar reescribir analizar porque ese era el sentido del trabajo analizar su biografía escolar le pregunté por qué había sido feliz y cuando me contesta diálogos de escritura no fueron presenciales ella devuelve el trabajo diciendo que fue feliz porque la escuela le había permitido vivir otras realidades que en su casa no vivía y en este sentido rescato las palabras del panel de apertura de hoy a la mañana cuando se dijo que la escuela tiene que ser vista como una fortaleza frente a la vulnerabilidad que viven los jóvenes la escuela es una institución del Estado ya lo sabemos que debe garantizar los derechos pero son los sujetos somos los docentes los que hacemos la escuela por lo tanto somos nosotros los que debemos garantizar esos derechos no tenemos que olvidar la función política de las instituciones educativas y también tener presente que las instituciones educativas son formadores de docentes en ese sentido no tenemos que perdernos que nosotros mismos somos sujetos políticos que los docentes somos sujetos políticos entonces ahí me quedo pensando la importancia de que cada docente tenga en claro su posicionamiento político y que un posicionamiento político pedagógico implica compromiso y convicción lo que me lleva a pensar permanentemente en qué docente quiero ser qué docente quiero ser qué escuela quiero tener qué educación quiero llevar a los jóvenes y vuelvo al panel de la mañana en donde se resaltó el trabajo colectivo un trabajo colectivo que como mencionó Verónica produce saber colectivo y ese saber colectivo puede ser transformador de prácticas educativas muchas gracias